El color de tus ojos Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Casi catorce años Sin ir a mi tierra A donde nací Ya todo ha cambiado Le ruego a mi Dios No se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre Que ya está muy viejo Y no quiere venir Trabaje y trabaje Tengo muchos días Que no miro el sol Mis hijos son grandes Y no les entiendo No hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto Una camioneta de migración Una deportación Una deportación De botitas y sombreros Me miran seguido Por el freeway Jardinero, cocinero Igual me la rifo Dirán anyways Y aunque me miren Pa' bajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño De parte Cali de 50 Corrido pa' toda la raza La vida no es fácil Y menos acá Lo que dicen no es cierto No más de acordarme Las miles de cruces Que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando En los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido Estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo Les mando un saludo A todos mis primos Mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito Que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros Me miran seguido Por el freeway Jardinero Cocinero Igual me la rifo Dirán en mi ways Y aunque me miren Pa' abajo La cara Levanto Empinándome Un bote Como quiera Soy amigo Y también mexicano Mexicano Hasta el tope Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento Te desconocí No soy tan malo Todavía no entiendo Por qué te perdí Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Y en el tiempo juntos Creo que merecí Una explicación Ya no te busqué Pero te confieso Que no te olvide No te olvide Pero eso no te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvide No te olvides Y en el proceso Ya no es importante Si no valoras De lo que soy De lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Amor Amor De nadie Y tú Mejor nadie No te olvides No te olvides Tal vez me ponga nervioso Eso sí Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvides No te olvides Y en el proceso Estoy Ya no es importante Si no valoras De lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Quiero Quiero Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que ahora esto se arreglaría Más que mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Todavía te ama Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza ni rincón Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que al hacerme llorar Me alimenta el ego Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome Tú conmigo Y lo que más me da coraje es tu postura Y no es venganza ni rincón Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que al hacerme llorar te alimenta el ego Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas Porque haría eso y nada Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías No me culpes, pues te las merecías Música Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero era ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que danse de nada, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que danse de nada, pero con su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos Te perdiste de un catorce de febrero A pesar que tuve tantas decepciones Lo agradezco Te perdiste de un catorce de febrero Y ahora siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces Pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón no sentí nunca nada Con ninguna Con razón, con razón Siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón Nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú Mi amor Descalibre 50 chiquitita Ha sido un amor conocerte Y hacer de mi vida Te prometo que en la cama se hará Lo que tú digas Hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces Pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón no sentí nunca nada Con razón, con razón Y siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón Con razón, con razón Y siempre les faltaba algo a los besos O sea, con razón Y siempre les faltaba algo a los besos Amén En la cama Y siempre les faltaba algo a los besos Y siempre les faltaba algo a los besos No me pidas un tiempo Que corremos el riesgo De nunca regresar Mejor habla de frente Se te ve claramente Que me quieres dejar No voy a detenerte Si te quieres ir Que me duele Es que me vengas a decir Que lo quieres pensar ¿Y qué vas a pensar? ¿Para qué perder el tiempo? ¿A quién quieres te engañar? ¿Y qué vas a pensar? ¿Y qué me lo llenas? Mientras tú mi tiempo y mi libertad Se me hace tan corriente De tu parte Que me estás pagando mal ¿Por qué no lo pensaste Antes de enviciarme En tu intimidad? Si te piensas marchar Inventa una mentira Porque un día la gente Puede preguntar Y no vas a saber Ni qué decirles Porque yo te amé de más Haz lo que tú quieras Nada más te encargo Digas la verdad No me pidas un tiempo Porque soy tan pen Que te voy a esperar No voy a detenerte Si te quieres ir Que me duele Es que me vengas a decir Que lo quieres pensar ¿Y qué vas a pensar? ¿Para qué perder el tiempo? ¿A quién quieres engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te voy a lo llenas Mientras tú mi tiempo y mi libertad Se me hace tan corriente De tu parte Que me estás pagando mal ¿Por qué no lo pensaste Antes de enviciarme En tu intimidad? Si te piensas Si te piensas Marchar Inventa una mentira Porque un día la gente Puede preguntar Y no vas a saber Ni qué decirles Porque yo te amé de más Haz lo que tú quieras Nada más te encargo No digas la verdad No me pidas un tiempo Porque soy tan pendiente Que te voy Que te voy a esperar No digas la verdad No me busques porque le puedo fallar A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tampoco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar Correspondo si los labios negros vuelves a besar Mejor vete, no la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me sentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión No quieres nada serio Esta es tu canción Me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No te gustó, no te gustó, sin ti No te gustó, sin ti Lo que salga de tu boca se puede cumplir Alas das Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sonríos Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Ella más nuestra mata Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No quiero perderte No hay nada mejor De tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre No quiero perderte Siempre mi amor Te volviste mi locura Te volviste mi locura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca, vivir sin ti sería un error. ¡Suscríbete al canal! Ya no queda de otra, solo queda entrarle, enseñaste a matar temprano y has tomado el mal camino. No cumples ni los 15 años y aún tienes la cara de niño, no llores ni te sientas mal, así todos empezamos. Bienvenido al mundo real, ahora ya que es un sicario. Tus lágrimas seca muchacho, pronto vas a acostumbrarte. Tus manos están temblando como cualquier principiante. Las calles han sido tu escuela y el vandalismo tu vida. Pasaste hambres y tristezas, la mafia ahora es tu familia. Escucha bien lo que te digo, pondré esta pistola en tus manos. Tú me cuidas, yo te cuido, me traicionas y te mato. Pasaron tan solo dos años y un novato se hizo experto. Al estilo siciliano, no sentía remordimiento. El niño se fue para siempre y el hombre salió en defensa. Soy pistolero de un jefe, más de cien llevo en mi cuenta. Al juez eterno en comienzo el alma mía, solo el puede juzgarme y perdonar. Esta oración de mis pasos cuida, pero la sombra de la muerte me seguía. Ser sicario ahora es mi vida, escogí este camino y ya no hay marcha. Salí de misión aquel día y me integré a mi comando. Recé tres aves marías y me empuñé mi rosario. La cita se volvió una trampa, los socios se hicieron contrarios. Resistíamos con balas, en medio del fuego cruzado, pero ellos eran demasiados. Ya no había escapatoria, cayeron todos mis aliados y vacía quedó mi pistola. Los impactos fueron certeros, tres balas pasan el blindaje. Un frío recorre mi cuerpo, hay sangre por todas partes. Tú sabes que yo no soy malo, la vida me ha llevado a esto. Soy culpable y he pecado, falte al quinto mandamiento. Dios mío, ábreme tus puertas, por favor no me dejes solo. La muerte se sentó en mi mesa y siento que me toque el hombro. Leves que siguen mis pasos, voy a darles un consejo. Valor en familia y trabajo, sean hombres de provecho. En la hamaca hay dos cosas seguras, o la carecer o la muerte. Por mala suerte encontré la segunda, y tan solo tenía diecisiete. Y esta es, la adictiva, de necitas. Ahí nomás pa' que sepa viejo. Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón. Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón. Pa' que superes mi marca, eso sí va a estar cabrón. Eso sí va a estar cabrón. No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón. Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión. Por eso es que te aconsejo un té de resignación. Un té de resignación. Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor. Si con el viejo ya tubo de todos colores, de todo sabor. Donde la lleves, la llevo el viejón. No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador. Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor. A donde la lleves, ya la llevo el viejón. Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber. Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies. Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel. Recorrí toda su piel. Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí. Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir. Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí. De memoria me aprendí. Dime cuál es el lugar que la quieres llevar para hacerle el amor. Si con el viejo ya tubo de todos colores, de todo sabor. Donde la lleves, la llevo el viejón. No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador. Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor. A donde la lleves, ya la llevo el viejón. Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañarte, pues con lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Y entregar mi corazón A quien no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar Y te juro que me vas a extrañar chiquitita Jamás jamás supiste valorarme Jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Y entregar mi corazón A quien no lo merecía Ven tú no tenia chalito Le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito Le encantaba tronar cuete Que al poco tiempo no eran de juguete La capital no dormía La capital no dormía Si andaba el breve despierto Si no chanate traía Y Arturo buen elemento Salió igualito, igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre Sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre ¿Cuál es la opción que te queda? Dale hasta que tope y sea lo que Dios quiera Claves, radios y frecuencias Eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias Sabe a donde me metía Siento vivir muy recio la vida La tierra con algo bueno A ver si no le hago daño La última yo se las cuento No respondieron mis brazos Y cae a la tierra Donde al fin descanso Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia Y que agarre el rollo la raza No hay nada como la familia y la casa No hay nada como la familia y la casa Aquí nunca se habló de algo formal Todos estábamos de acuerdo En querer hacer eso y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿O debes de ponerte triste? Ya sabes que tengo que irme Y contestar si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras Pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas No te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será La adictiva Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas Pero no te confundas No te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será No te perdas No te pidas No te olvides No te perdas No te pegas No te perdas No te quites No elegí conocerte, fue cuestión de mala suerte, una mala decisión, por primera vez, ella tenía razón. No elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto, automático este amor, que se convirtió en un grave error. La persona más bonita, la que más me hizo llorar, la que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar. Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién, el resto lo hice yo. Cuando te dije ya estoy harto, se acabó. No elegí conocerte, pero sí elegí no verte, abrí los ojos tarde, pero los abrí, y me olvidé de ti, me olvidé de ti. La persona más bonita, la que más me hizo llorar, la que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar. Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién, el resto lo hice yo. Cuando te dije ya estoy harto, se acabó. No elegí conocerte, pero sí elegí no verte, abrí los ojos tarde, pero los abrí, y me olvidé de ti. Que acaso tú me cambiaste la vida para amar, ni alcanzo tú. Esta ruptura es, ya es, es oficial. ¡Gracias! 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 La verdad no pensamos Ni imaginamos todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustaba Despertaste en mi tu la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Darme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Yo estoy en ese momento No lo teníamos pensado Yo soy el forro No me Tammy No me Mansomo Yo soy el forro A cola De una y mil maneras Yo soy el forro En el que uno Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez Me encuentran preguntar Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Mejoro un día Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Música Música Después de ti Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Última vez Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No te vas porque no te conviene Como yo te he besado No has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza Tan solo se siente No te vas porque yo soy tu dueño Va a sonar presumir Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Que la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas De dichanza que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de mover Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarte de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago un lado para siempre ¡Ay, chiquitita! ¡Cálele, mamacita! A ver si se va a encontrar Otro mejor que yo Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Que la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas De dichanza que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de mover Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago un lado para siempre ¡Suscríbete! 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 Hoy te voy a decir La verdad de mí Que no soy quien cree Que en la intimidad Que en la intimidad Soy un animal Que no sabe entender Ya no me va a importar Si mancho la cama Con intensidad Si no tienes ganas Te voy a meter La idea La idea De lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Piensa en desnudarte Y te la voy a pasar Por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme en tus labios De mis pies a mi cara Detenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte Hasta hacerte llorar Que te rasguñes Mi espalda Y me digas Que ya Que te duele Hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo Un video Así Con mi celular Porque mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que corre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Piensa en desnudarte Y te la voy a pasar Por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites Mi nombre Una y otra vez Llevarme tus labios De mis pies a mi cara Detenerte en el medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte Hasta hacerte llorar Que rasguñes Mi espalda Y me digas Que ya Que te duele Hasta el alma Y no puedes más Mientras grabo un video Así Con mi celular Con mi celular Vaya que hay viejas bien buenas Aquí en Culiacán Basta con echar la vuelta Por el boulevard De preferencia Que sea En un carro chingón Ropa de marca Pa' que pares Pias buchón Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con una de can Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Pa' subirle al mundo En donde nacen Que viejas tan buenas Nacieron aquí En todo México En todo México Viejón Gente pesada en blindadas Que sale a pasear Que sale a pasear Y escoltas bien entrenados Cuidando al viejón Los santos llenos Los santos llenos de juniors Que viejas tan buenas Nacieron aquí Y adictiva también Les zapatea Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con una de can Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Presumirle al mundo En donde nacen Que viejas tan buenas Nacieron aquí Yo creo que hasta aquí La vamos a dejar Hubiera preferido Decirlo en persona Y es que supe Algunas cosas Que no me gustaron No entraré en detalle Sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal De corazón te digo Deseo que seas feliz Aunque no sea conmigo No sabes el desorden Que me has provocado Cuando al fin Logré tener acomodado Todo mi interior Yo no merezco Yo no merezco Ser segundo Fio de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Tengo que colgar Yo no merezco Dale como uno quiere Dale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere Se muere Me voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar Con estilo distinguido Y elegante Y un escote pronunciado En un carro deportivo Se pasea Cuando no anda trabajando Unos lentes Con diamantes Incrustados Que le cubren La mirada Sus negocios Y sus broncas Las resuelve Solo echando Una llamada Se le ha visto En la ciudad Siempre de noche Atrapella Siempre la siguen Sus hombres En el antro Sabe como divertirse Pero nunca Pierde el porte Con botellas De champán Siempre festeja A donde quiera que va Se le respeta Aquí tiene su corrido Mucha suerte De la princesa La suerte Siempre ha tenido De su lado Lo con firme El incidente Aquel día Cuando le pusieron El dedo Ella lo arregló En caliente Su belleza Todo el mundo Le impresiona Es derecha Y además Buena persona Por las malas No le busquen Ni le muevan Que pasó Se pinta sola Con botellas Con botellas De champán Siempre festeja A donde quiera que va Se le respeta Aquí tiene su corrido Mucha suerte A la princesa Me pediste que yo Al olvidar Ahí te lo cumplí Ahora explícame ¿Qué es lo que quieres? Que ya me perdí Pregunta ¿Por qué cambiaste De opinión? Me quedé Cuando me dijiste No eres tú Soy yo Conociendo tu forma De ser Las cosas No andan bien De mí no tengo Nada que contarte Ya lo supe Me costó trabajo El aceptar Muchas gracias Por preguntar No me interesa No me interesa Ninguna propuesta No hay negociación Insinúas que vuelva Contigo Es mi imaginación No me interesa Ay si no se va a poder Nadie te va a abrazar El coraje es conmigo Porque ya sabía Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te quería No me interesa No me interesa Ninguna propuesta No hay negociación Insinúas que vuelva Insinúas que vuelva Contigo Es mi imaginación Ay si no se va a poder No me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal En todo eso Me da igual Y no tengo nada contra ti Es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo Porque ya sabía Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te quería Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te quería Que jugabas mal Te lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada Y no me has dicho Y solo porque me besas Te imaginé que fuimos algo Que fuimos Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir una mentira Que fuimos Que fuimos No me dejes No me dejes con la duda No me dejes que te di No me dejes que te di ¿Qué imagen tengo que tener No me dejes que no? Guardo silencio Porque no quiero decir una mentira Que fuimos Que fuimos No me dejes que no me dejes No me dejes con la duda No me dejes con la duda No me dejes con la duda A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan distinguida La vi bajar de aquella troca en zapatillas Señoras y señores, ahora el canto es diferente Ahora va pa' las mujeres, pa' una dama muy valiente Donde llega se respeta lo que diga En la sierra y en la ciudad yo soy la china ¿Quién dijo que las mujeres no podían? Ha habido buenas, malas y a pesar de todo estamos Y ahora con una bucana yo la he visto recordando Lo que quiere ella sola se lo ha ganado Es mujer de las que pocas se han logrado El señor de Navajo atrae respaldo Tiene hermanos y amistades de poder que dan apoyo Tiene estilo, tiene estrella, va pa' arriba y va con todo Gracias al azar por haberme salvado 0105 y 04 Ahí en Temoriz navego sin descanso Pa' muchos el ver despide y yo lo muevo a mi medida Y en carreras de caballo se ha apostado grandes cifras Se divierte con Cristina que es su amiga Gane un pierre que el festejo sigue y llega La adictiva y un norteño lo amenizan A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abre aquella puerta sin una prisa Se observa aquella mujer tan distinguida La viva caña que ella troca en zapatillas Un imposible a tu medida de calibre 50 Me da por recordarte esa vez Traigo en la cabeza el que hubiera sido Si las cosas bien hubieran salido Siempre me pregunto por qué Despierto y sonrío Y me siento mal Porque le estoy siendo desleal Soy feliz La amo y me ama mucho Es excesivamente buena Es excesivamente buena Y no sé qué tan mal me escucho Me encajamos a la perfección Como tú y como yo Y aunque sé Y aunque sé Que esto no pasará de aquí Es complicado de explicar Y es algo que te prometí Que pasará lo que pasará Jamás olvidaría que fui Un imposible a tu medida Y que por cierto no se olvida En el lugar que estuvo un día Es el nuevo amor de tu vida Escaliré 50, chiquitita Soy feliz La amo y me ama mucho Es excesivamente buena Y no sé Y no sé qué tan mal me escucho Me encajamos a la perfección Como tú y como yo Y aunque sé Que esto no pasará de aquí Es complicado de explicar Y es algo que te prometí Que pasará lo que pasará Jamás olvidaría que fui Un imposible a tu medida Y que por cierto no se olvida En el lugar que estuvo un día Es el nuevo amor de tu vida Y esto es Con estilo distinguido y elegante Y un esporte pronunciado En un carro deportivo se pasea Cuando no anda trabajando Unos lentes con diamantes incrustados Que le cubren la mirada Sus negocios y sus broncas La resuelve solo echando una llamada Se le ha visto en la ciudad Siempre de noche Atrapella siempre la sigue en sus hombres En el antro sabe cómo divertirse Pero nunca pierde el porte Con botellas de champán Con botellas de champán siempre festeja A donde quiera que va se le respeta Aquí tiene su corrido Mucha suerte a la princesa La suerte siempre ha tenido de su lado Lo confirma el incidente Aquel día cuando le pusieron el dedo Ella lo arregló en caliente Su belleza a todo el mundo le impresiona Es derecha y además buena persona Por las malas no le busquen ni le muevan ¿Qué pasó? Se pinta sola Con botellas de champán siempre festeja A donde quiera que va se le respeta Aquí tiene su corrido Mucha suerte a la princesa Me pediste que te olvidara Y te lo cumplí Ahora explícame ¿Qué es lo que quieres? Que ya me perdí Pregunta ¿Por qué cambiaste de opinión? Me quedé cuando me dijiste No eres tú, soy yo Conociendo tu forma de ser Las cosas no andan bien De mí no tengo nada que contarte Ya lo supe Me costó trabajo el aceptar Muchas gracias por preguntar No me interesa ninguna propuesta No hay negociación Insinúas que vuelva contigo Es mi imaginación Ay si no se va a poder No me va a poder No me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo Eso me da igual Y no tengo nada contra ti Es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo Porque ya sabía Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te quería No me interesa ninguna propuesta No hay negociación Insinúas que vuelva contigo Es mi imaginación Ay si no se va a poder No me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo Eso me da igual Y no tengo nada contra ti Es más bien personal No vayas a llorar Que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo Porque ya sabía Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te quería Porque te quería Que jugabas mal Y yo aguantaba todo Porque te quería Que jugabas mal Es más bien Te lo pregunto porque yo nunca lo supe, a lo mejor no fuimos nada, y no me has dicho. Y solo porque me besas, yo imagino que fuimos algo, que fuimos. Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan, y todavía no sé decir una respuesta, guardo silencio, porque no quiero decir una mentira. Que fuimos, necesito definir mi situación, estuve o no estuve dentro de tu corazón, sospecho que no fuimos lo que todo el mundo cree. Y fuimos una historia, que a nadie le contaré. Te fuimos, no me dejes con la duda por favor, prometo, que no voy a decir que fuiste un error. Que nombre le ponemos a las noches que te di, que imagen tengo que tener de ti. Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan, y todavía no sé decir una respuesta, guardo silencio. Porque no quiero decir una mentira, que fuimos, necesito definir mi situación, estuve o no estuve dentro de tu corazón, sospecho. Te lo pregunto, que no fuimos lo que todo el mundo cree, y fuimos una historia, que a nadie le contaré. Te fuimos, no me dejes con la duda por favor, prometo, que no voy a decir que fuiste un error. Que nombre le ponemos a las noches que te di, que imagen tengo que tener de ti. A una reunión importante va llegando un H&N. Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene. Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa, se observó aquella mujer tan distinguida. La vi bajar de aquella troca en zapatillas. Señoras y señores, ahora el canto es diferente, ahora va pa' las mujeres, pa' una dama muy valiente. Donde llega se respeta lo que diga, en la sierra y en la ciudad yo soy la china. ¿Quién dijo que las mujeres no podían? Ha habido buenas malas y a pesar de todo estamos, y ahora con una bucana yo la he visto recordando. Lo que es que en ella sola se lo ha ganado, es mujer de las que en pocas se han logrado. El señor de Navajo atrae respaldo, tiene hermanos y amistades de poder que dan apoyo. Tiene estilo, tiene estrella, va pa' arriba y va con todo. Gracias al azar por haberme salvado, 01, 05 y 04. Ahí en Temorís navego sin descanso. Pa' muchos el ver despide, yo lo muevo a mi medida. Y en carreras de caballo se ha apostado grandes cifras. Se divierte con Cristina que es su amiga, caña o pierda que el festejo sigue y llega. La adictiva y un norteño lo ameniza. A una reunión importante va llegando un H&N. Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene. Se abre aquella puerta sin una prisa, se observa aquella mujer tan distinguida. La viva caña que ya troca en zapatillas. La viva caña que ya troca en zapatillas. La viva caña que ya troca en zapatillas. Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser El amor El amor Hasta la eternidad Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre La decisión La decisión No me No me alcanzaron Por siempre Por siempre No me No me pierden, no dicen todo, no les conviene, así es la vida del hombre, cuando te envuelve la vida recia, ganas y pierdes lo más seguro, todo es incierto y más el futuro. Eran palabras de don Arturo.